Un día conocí a una chica que me decía que me quería Y la pasábamos bien, pero al final no se fue Otro día conocí a otra chica, con su sonrisa te olvidabas de todo Dí todo de mí, pero al final me fui Otro día conocí a otra chica, con su sonrisa te olvidaba Otro día conocí a otra chica, yo le decía que la quería Nunca le mentí, pero al final me fui Los corazones son peligrosos, se van cortando unos a otros La pasaron mal, pero al final vivos están Pero al final vivos están Pero al final vivos, vivos están Un día conocí a otra chica, con su sonrisa te olvidaba